Que onda banda de Boom BMX, bienvenidos a un nuevo vlog El día de hoy estamos en uno de los eventos más importantes aquí en Jalisco En la ciudad de Tala Y bueno, se va a poner bien loco, hay un montón de riders bien locos Ya llevamos un rato grabando Super quemados, pero felices, así que chequen el video Perfecto La Dinastía Peraza Amigos, estamos aquí con el pequeño Victor Peraza Acaba de rifar bien chido aquí en el evento Entonces ahorita también van a ver algunos clips de él en este vlog ¿Qué le dices a la banda de Boom BMX? Entonces, chavos, prepara la garganta, prepara la garganta Saludos a todos ¿De qué parte de Colombia eres? De Medellín, Colombia Ya tienes tiempo aquí en México, ¿no? Ya llevo desde agosto, es el más pro cup que hubo el año pasado en Ciudad de México ¿Cómo te lo has pasado? Bien, pues acá un chingón con toda la banda ¿Tu opinión general de México? ¿No te han asaltado? ¿No te han robado? ¿Todo bien? Una vez en el 2015 que vine aquí me robaron un celular en el DF por Bellas Artes Pero el resto, perfecto, buena vibra, eventos Mal ahí gente del DF, no hagan eso Bueno, está bien chicos Saludos a todos y sigan montando a la banda Bueno banda, como pueden ver las cosas se están poniendo muy chidas aquí Es muy difícil grabar el audio Espero que no me metan copyright por eso Pero se va a poner chingón, ahorita van a ver qué onda Estamos haciendo un vlogcito, güey ¿Cómo te sientes después de esa rutina? Cansado El sol está infernal ¿Nervioso? No ¿Todo bien? No tantos nerviosos ¿Sabes controlar tus emociones? Sí, muy bien Chingón, chingón A gusto ¿Qué le dices a todos los niños que quieren competir algún día? Que lo intenten, que no se agobien por si no menos O por no tener la mejor bici No importa eso, es solamente que ellos quieran hacerlo y que se animen Todos los vamos a apoyar Víctor, de padres mexicanos Que no sales en un video Y también mexicano, el buen Saludos a toda la raza Víctor, que raza que se vino a la casa Ahorita se va a rifar aquí en la rampa Vamos a hacer que la gente grite Estamos aquí en medio de las rampas Esta parte es la más extrema de todas Porque puede salir una bici volando aquí Pero Toda la banda se está rifando Están bien loquillos Ahorita van a ver qué onda con los videos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 360 ¿Cómo quedaste? Muerto Hola amigos Hola amigo Aquí banda es como Prácticamente el backstage Donde se guardan las bicicletas Y toda la otra cosa ¿Vas a competir? No, ¿por qué no? ¿Tu muñeca? ¿Estás soltero o qué? ¿Vas a competir? ¿Por qué no? Hiciste mucho crossfit Banda yo creo que esta es la bici más chida De todo el evento La seguridad nunca está de más Un buen candadazo aquí Porque nunca se sabe Quien entre por allí A veces los filtros de seguridad No son tan buenos Pero en esta ocasión parece que todo va bien ¡Órale! ¿Estás a dieta o qué? ¿Barra libre? No, ya Estamos aquí con Teresa Es una chica rider de España ¿Qué opinas? Por ejemplo De todas las chicas mexicanas Que quieren hacer BMX Pero no se animan ¿Qué les dirías a ellas? La verdad es que he venido aquí pensando Que iba a haber un montón de chicas Porque siempre que están Otros eventos aquí en México Ha habido un montón de chicas Y la verdad es que me ha dado pena No verles Pero se animen a la siguiente competencia Porque somos muy poquitas Y a nada que salgan a montar Se les va a conocer Se van a motivar ellas Y es un gusto poder montar Con tantas chicas de aquí Muy bien Pues todo es posible, ¿verdad? Que le echen ganas Perfecto Gracias Teresa A por todas Pues bueno banda Todo ha salido muy bien Hay muchos fans aquí del canal Eso me motiva Esa rampa de ahí es una espina Una mesa Y otra mesa Esta mesa debe medir unos Que serán unos Dos metros y medio Listo Pues ya van a salir en el video Carnalidos ¿De tu fan? Chingón ¿De dónde son? ¿De Tala? De aquí mismo ¿De aquí mismo? ¿Nos podemos estar en la foto? Claro Selfie time Muchas gracias bro Chingón Bueno yo aquí me voy a tomar una selfie Con todos ustedes Sonregan Unos pequeños fans del canal Muchas gracias Chingón 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 Ah mira Ah nos podemos tomar una foto Claro 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 Ya está ¿Qué onda bro? ¿Qué onda carnalillo? ¿Qué onda carnalillo? ¿Una foto? Claro Chido Chingón Aquí el juez con toda la actitud No lo sobornamos No es un juez sobornado Con stickers Estamos aquí con Eric Garza Es uno de los organizadores del evento Y un Raider como con 20 años en el BMX ¿Es verdad eso? ¿Cómo te sientes hoy de ver este tipo de eventos Con este nivel y gente de todos? Ahora sí vengan todos los bailes por favor Vengan todos, 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 todos Por favor Mientras más se ve tu salla Mejor para el BMX Todos vengan acérquense Esta va a ser la foto de nuestro gran Tal vez no es lo que esté de moda De la calle Pero siempre está muy loco ver weyes volar así A todo el mundo le gusta ver gente Es todo un show Entonces tu expectativa se llenó ¿Se cumplió de este evento? Sí, se pasó un poco más de lo que yo esperaba En la próxima semana vas a estar jueceando también El próximo fin de semana en el centro de Guadalajara Va a seguir este evento Así que ahí nos vemos Para que vayan y lleven su bici Practiquen un rato Y si quieren competir pueden competir Se pueden tomar fotos con los riders y toda la cosa Va a haber mucha gente de otros países Gente nacional que seguramente le llaman La atención Y le desea la oportunidad No apuesta nada Gracias Chingón Gracias Pues bueno banda Este evento ya se acabó Para los que se preguntan ¿Cuánto gana un rider en promedio? Pues bueno Por lo general Este evento Van a dar 30 mil pesos No estoy seguro Si se lo van a dar al primer lugar ¿Me las tienes poquitos? El buen BAM BAM Sergio Dicen por ahí Esa frase se la va a dar un compañero mía Pero la verdad Bueno listo banda El evento ya se acabó Es hora de irnos Gracias a todos los que vieron el video Revienten el botón de like Ya saben Ya es hora de volver a casa Estuvo bastante chido el evento Como pueden ver No sé si me escucharon hace rato Que en promedio En este tipo de eventos Pagan unos 30 mil pesos Que son más o menos 1500 dólares Y por lo general En primer lugar Se lleva esos 30 mil pesos Suele variar Dependiendo del tipo del evento A veces son 20 mil pesos 10 mil pesos Pero por lo general Los que ganan Les va bien Sobre todo los que entrenan Seguido Pero teniendo en cuenta De que no hay muchos eventos No hay muchos eventos No hay mucho tipo de eventos De estos en México Bueno quizás Puedas entrenar Y irte a otro país A competir Porque también las bolsas En otros países Son mucho mejores Entonces pues este eventito Básicamente fue Para La gente que quiere calificar Para las olimpiadas De Tokio 2020 Que bueno Si no lo sabían El BMX ya va a estar en Tokio Entonces se va a poner chingón Y pues nada banda Gracias a todos los que se quedaron A ver el video Yo soy Sergio Esto es BoomRiders Suscríbanse Y nos vemos pronto BoomBitch Gracias a todos los que se quedaron ¡Suscríbete al canal! Gracias.